Este jueves se incorporaron a la unidad de delitos aduaneros y tributarios 50 policías. A través de esto se pretende reafirmar el control que se realiza en los pasos de segundo orden y así evitar el ingreso de productos de contrabando. Se ha presentado personal policial, tanto en los grados de oficiales, clases y policías que han sido enviados de todas las provincias del país a nivel nacional por la disposición presidencial que existe para realizar trabajos y combatir el tema del contrabando que como se conoce en la provincia del Carchi está tomando bastante fuerza y bueno, pues está ya en una situación también de compromisos presidenciales a nivel de ministerio. Entonces efectivamente ahorita el personal ya se encuentra aquí, el personal un efectivo de aproximadamente 50 miembros policiales, los cuales han sido o están designados o está previsto que se incorporen conjuntamente con las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional y también en coordinación con la Unidad de Vigilancia Aduanera. Vamos, la intención es o la idea o la disposición que existe es aunar esfuerzos con la finalidad de combatir el tema del contrabando que está perdiendo control aquí en la provincia. La UDAD está incluida dentro del mando único que se pretende conformar con el Ejército Ecuatoriano, la Policía Nacional y la SENAE. Existe una disposición operativa bastante grande para todo el personal y medios que se ha dispuesto para este tema y obviamente prácticamente la idea es mantener el control de toda la línea fronteriza, reforzar los controles fijos, realizar controles móviles conjuntamente con lo que es la Policía de Inteligencia y todo este tema se va a trabajar de manera conjunta para obtener resultados y retomar el control de alguna manera, por así decirlo, de este tema del contrabando en la provincia. Aproximadamente es un año el tiempo que esta unidad se encuentra trabajando en Carchi, pero apenas hace tres meses se empezó a dotar de los implementos necesarios para combatir de manera eficiente al contrabando. Con imágenes de Stalin Martínez, Mayra Coral, El Informativo.